Bueno mis amigos queremos agradecer a un patrocinador anónimo de Las Gitas Abajo Un amigo ahí de Las Gitas me dijo que dijera Recibió una ayuda para entregarla a nuestro amigo Carlos Pérez que padece de insuficiencia renal Muchas gracias amigos, nuestro Dios le tocó el corazón a usted Lo depositó, lo fue a retirar sin ningún problema Y ya lo entregamos también, véalo aquí en este video Sean todos bienvenidos Saludos cordiales amigos y amigas que siempre están pendientes de los videos que produce la Cámara Viajera de Faustino Pérez Quiero contarles que el día 5 de junio, quizás como a las 8 de la noche vine aquí, ¿verdad? 5 como a las 8 vine, ¿verdad? Porque yo no tenía planificado venir ese día, sino otro día Y ese día que vine, en esta maquita, ¿ves? En esta maquita que aquí está guardada, aquí estaba nuestro amigo Carlos Pérez Que él, dijimos, está sufriendo de problemas de insuficiencia renal Pero ahorita que vengo a buscarlo, solo encuentro a su hermana ¿Verdad? Me dicen que él está hospitalizado en el San Juan de Dios, en San Miguel Y ahorita una hermana o sobrina está con él Una sobrina Una sobrina está con él allá Hicieron una llamada, yo ya lo vi a él Yo le digo que lo veo mejorcito, ¿verdad? Porque esas deben ser las palabras siempre para un enfermo Nunca hay que decirle que lo vemos mal Hay que decirle, ya te miro mejor Ya te miro mejor, porque la motivación también sirve Así que hay un amigo, hay un amigo que le manda algo Y yo sé que le va a servir Quiero contarlo aquí en público, ¿eh? 50 100, miro, ¿eh? Sí 120 140 160 180 Y 200 Yo no sé si aquí, ¿verdad? Nuestra amiga, mire La necesidad de él, amigo, no se va a terminar aquí No es que yo sea ambicioso Ni que esté buscando más Porque no es para mí Es para este muchacho que está enfermito Que está pasando momentos muy difíciles Con la insuficiencia renal Si hubiese alguien más por ahí que nos puede echar la mano Se lo vamos a agradecer mucho Y lo vamos a publicar No porque queremos que lo sepan los cuatro vientos Sino porque yo les digo que yo ayudo con Con la fuerza ajena Y entonces no me toca otra cosa que dar evidencia Así que, ¿alguna palabrita? Acercate porque ella va a hablar más suave que mí Ah, pues yo le doy gracias a Dios Bueno, mis amigos No nos queda otra cosa que ayudar a esta familia Ella no tiene las fuerzas suficientes para poder hablar Mis amigos En especial a usted, mi amigo Que nos ha brindado esta mano, amiga Muchas gracias No, pues yo le doy gracias a Dios Lo que no han visto ellos Como está subiendo mi hermano allá Y bueno, yo le agradezco A lo que han pensado A ayudarle a mi hermano Con lo poquito que pueda Y esto me va a servir Para la cosa que le van a hacer aquí En el brazo Que para eso, ¿ves? Y ahorita solo porque está con las medicinas allá Porque las medicinas salían carísimas Salían por dos mil dólares Y por eso lo pasaron para allá Pero ya de acá lo de ir Le van a hacer otra Tenga fe No pierdan la fe Las palabras mías han sido para esta familia No pierdan la fe No pierdan la fe Dios actúa en el momento que menos esperamos Gracias, amigos Gracias por echarle la mano a esta familia Y si hay alguien más que nos pueda ayudar Hágalo Y Dios le va a pagar Desde Cantojo de la Saituno Para el mundo de las redes sociales Esto es La Cámara Viajera De Faustino Pérez